Bueno chicas, antes que nada, muy buenos días, díganme por favor sus nombres. Buenos días, mi nombre es Lula Monela. Yo soy Maytel Andazuri. Bueno chicas, ¿ustedes forman parte del grupo juvenil de la Villarmo Lehmann? No, somos parte de una cooperativa en Sunchales, de colegio de ICES, la cooperativa se llama Experiencia Joven y el año que viene va a cumplir 20 años de su fundación. Bueno, ¿vos también? Sí, yo también. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata esta jornada en la que hoy estamos acá, bueno, en la rural, Rafaelo. Vinimos a la presentación de la disertación de Mateo Salvato, donde nos contó un poco sobre la zona argentina, nuestro país, sobre las problemáticas que está surgiendo y cómo argentinos solemos tirar abajo el país cuando en realidad tenemos potencial para hacer algo mucho más grande. Bueno, ¿y qué les pareció, bueno, esta charla, esta jornada, lo que Mateo les pudo transmitir? Sí, fue todo muy interesante ver la Argentina desde otra perspectiva, la que nos enseñan desde chicos. Bueno, ¿y qué les queda de esto? Bueno, ustedes sean de forma ya parte de un grupo, ¿qué se llevan de esta jornada de hoy? Creo que nos abrió los ojos y nos hizo dar, nos hizo ver de forma distinta el país en el que vivimos, nos hizo capaces de cambiar un poco el enfoque con el cual vemos las cosas para poder afrontar los próximos desafíos que vamos a estar teniendo. Personalmente de nuestra cooperativa creo que vamos, aprendimos mucho de esta charla de Mateo y vamos a llevar a cabo los tips o las cosas que nos fue contando en nuestro día a día para poder mejorar como cooperativa y para ayudar más a la sociedad. Bueno, cuéntanos un poquito qué hacen ustedes en la cooperativa, cuántos jóvenes son, por qué se involucraron. Nuestra cooperativa está formada por 10 integrantes en la cual se conforma un representante de cada curso, de primero a quinto y nuestros objetivos principales se basan en fomentar los valores cooperativistas dentro de la escuela, de los que integran la cooperativa y todos los estudiantes. Y fomentar los valores cooperativistas dentro y afuera. Queremos fomentar este espíritu en toda la sociedad para formar líderes y personas cooperativas para que después en nuestra vida diaria podamos aplicar estas enseñanzas para poder así ayudar a toda la sociedad. Bueno, la importancia de la presencia ahora de Mateo y también de todos estos jóvenes, no sé cuántos ahora, pero se ve muchísimo, ¿no? Los veo y me generan la antítesis de lo que se dice mucho, ¿no?, de la juventud de esta época. Sí, creo que estas oportunidades de poder hablar con, de poder escuchar a Mateo nos ayudan a todos para cambiar un poco la vista, como dije antes, de lo que tenemos y de que tenemos mucho potencial como jóvenes, ya que nosotros vamos a hacer el futuro y está en nuestras manos lo que vamos a hacer y el país va a quedar en nuestras manos. Entonces hay que afrontarlo con responsabilidad y con mucha pasión. Sí, el presente y el futuro, ¿no? Claro, el presente y el futuro para poder mejorar y siempre apuntar para adelante. Antes que nada les voy a pedir, por favor, que me digan sus nombres. Yo me llamo Clara. Costanza. Lucía. Camila. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trató la jornada que vivieron hoy acá en La Rural. Bueno, está Mateo Salvato, habló sobre la Argentina, sobre incentivar, yo creo, a los chicos, a los jóvenes a que se animen a innovar, a que no se vayan del país y se animen justamente a tratar de mejorar el país y que nuestro país es muy lindo, tiene muchas cosas lindas, muchas personas lindas, muchos talentos y que no hace falta salir para mejorar. Bueno, ¿y qué te pareció esta charla? A mí me pareció bastante interesante, comparto la opinión y nada, muy buena. Bueno, ¿y a vos qué te pareció? No, también fue una experiencia muy linda porque hay muchas cosas que nos contó que no conocía yo personalmente y la verdad que está bueno escuchar de un emprendedor, de un argentino que cuente algo así, así que nada, muy contenta de haber participado. Sí, más o menos lo mismo que decían las chicas, fue muy lindo porque había varias cosas que nosotras no sabíamos y bueno, creo que eso te ayuda a conocer un poco más tu país y aprender cosas nuevas que te ayudan en un futuro. Sí, lo mismo que las chicas, fue muy interesante, estuvo bueno, muchas veces, como dijo en la charla, nos dicen que Argentina no está bueno, que nos tenemos que ir, que no sirve y muchas veces es muy interesante como una persona te puede contar que sí, que se puede quedarse en Argentina, que es interesante, que se puede vivir acá y que Argentina no es un país de mierda, que todos tenemos las posibilidades, igual que en Estados Unidos, igual que acá, es ponerle fuerza, voluntad y ganas porque hay un montón de argentinos en otros lados que, como decían, acá no los valoramos y quizás en otro lado sí, entonces está bueno valorar mucho lo que tenemos en el país, que es un montón. Bueno, la importancia también de que el que les habla es un par, ¿no es cierto? Porque, bueno, también es un joven de unos 20 y algo años, no recuerdo exactamente, pero que también está mostrando la antítesis de lo que la sociedad piensa de los jóvenes, ¿no es cierto? Sí, exactamente, es un chico muy emprendedor, que tiene ganas de salir adelante, le gusta su país, me parece que hace falta gente así y está perfecto que, justamente como dije antes, incentive y anime a otros jóvenes a hacer lo mismo que él y, bueno, obviamente con la inclusión, que él está incluyendo a gente que por ahí queda un poco fuera de la sociedad y me parece perfecto lo que hace. Bueno, chicas, muchas gracias entonces. Gracias.